A Nuestro Dios A ver los hermanos agradecidos por sus vidas Es por eso Dios los pregunto En esta noche estamos alegres Regálame fuerte a mí solamente los alegres Ahora todos los hermanos bendecidos por nuestro Dios Todos conmigo Con la mano arriba diciéndole Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Una vueltecita Una vueltecita Y las hermanas también Estamos necesitados Para cantar a nuestro Dios Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Un grito de fúbilo ¡Un grito de fúbilo! 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 El hueso que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio como yo me lo dio Como yo me lo dio, que me lo puede quitar El hueso que tengo yo, el mundo no me lo dio La paz que siento yo, el mundo no me la dio La paz que siento yo, el mundo no me la dio Y como no me la dio, me la puede quitar Como no me la dio, me la puede quitar El razon que tengo yo El mundo no me enojo El mundo no se enojo El mundo no me enojo Me lo puede quitar El mundo no me enojo Me lo puede quitar El razon que tengo yo El mundo no me enojo El mundo no se enojo Como no me enojo Me lo puede quitar Como no me enojo Me lo puede quitar El paz que siento yo El mundo no me enojo El mundo no se enojo Como no me enojo Me lo puede quitar Como no me enojo Me lo puede quitar El paz que siento yo El mundo no me enojo El mundo no me enojo Como no me enojo Me lo puede quitar El mundo me la dio, el mundo me la puede quitar Música El gozo que pista mi de yo, el mundo no se nos va a quitar El gozo que pista mi de yo, el mundo no se nos va a quitar No, no, no me lo va a quitar No, no, no me lo va a quitar No son las producciones que están presentes La TV catónica Las producciones en la Muala Y la opción de la costa Y el momento que se va a dar de la costa Bendiciones hermano, bendiciones Este es el plazo de la costa Venga, venga los aplausos, los aplausos ¿Quién vive? Ya en su nombre No se vale sentarse mis hermanos Póngase de pie Póngase de pie En esta noche estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús A la pereza le decimos Al miedo Al cansancio Póngase de pie pues Póngase de pie Vamos a cantarle al Todopoderoso Regale fuerte los aplausos a la familia Muchas gracias A la familia, a nuestros hermanos Que nos ven en diferentes lugares También a través de las cámaras También a través de las cámaras Bendiciones a todos nuestros hermanos En especial también a las familias ¿Verdad? Bendiciones Allá en la Unión Americana También compañeros por allá Bendiciones ahí Para todos nuestros hermanos En esta oportunidad Muy especial Viene con mucha alegría Con mucho gozo Le cantamos al Rey Alión de amor Divino Mundo 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 Ya no eres camino, ahora te vienes a empezar, te vienes a vivir. No te vienes a hacer tiempo, no te vienes a volar. No te vienes a hacer tiempo, no te vienes a sacar, te vienes a tener algo en mi corazón horrible. Díeis tan bien de alegría a mi feliz, cómo no te voy a ayudar. Señor Jesús, mi salvador Amor, perdón, amor, mi viento Ya no falta nada, no tengo todo Te tengo aquí Ayúdame Jesús, mi salvador Ayúdame a la familia Nuestros hermanos Amor, perdón, amor, no caminan Si nada y nada Amor, perdón, amor, mi viento Amor, perdón, amor, perdón, amor, no caminan Amor, perdón, amor, perdón, amor, no caminan Amor, perdón, amor, perdón, amor, no caminan Señor Jesús, mi salvador Amor, perdón, amor, perdón, amor, mi viento Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Para ti Jesús, como diferente, divino Maestro, otra vez Maestro, deseo bailar No sé que los cristianos no se gozan, no los amos Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí No bailar, mis orquesta, divino Maestro, divino Que bien los aplausos